Amigos, bienvenidos a este K-Beauty que ahora sí va a ser K-Beauty porque tengo aquí varios productos coreanos que les quiero mostrar y también pues algunas cositas, algunos tips de qué usar, qué no usar especialmente para este tipo de piel que es el mío y es graso Pues para empezar con nuestra rutina ahora sí de K-Beauty tengo estos dos productos que seguramente ya reconocen un poquito por el empaque son muy muy parecidos, a diferencia de los que conocen con Bren estos son para mi tipo de piel que es un poquito más grasa voy a empezar con este producto que es una espuma limpiadora esta es la primera vez que lo voy a usar entonces está así tal cual, recién salido del empaque, así es como se ve creo que el empaque es muy bonito este es de carbón, lo cual para mi tipo de piel me gusta mucho porque es como carbón con arcilla el olor es muy muy ligero, pero sí tiene un poquitito de olor pero es casi imperceptible y la verdad es que huele muy bien entonces para esto primero me voy a ir a mojar la cara y regreso para que vean cómo se aplica el jabón por mi tipo de piel que es muy grasa, generalmente yo uso jabones en gel pero este tipo de jabones también ayudan mucho porque al ser como una espumita, son muy muy ligeros y limpian muy bien o sea, jabón en barra no ocupo jamás porque para mi tipo de piel no se acomoda como mi tipo de piel es grasa de hecho, podría decir que es un poquito mixta porque esta parte de acá es la parte que siempre se me reseca pero pues como tengo la cara realmente muy pequeña lo que predomina es todo esto, que es la parte grasa entonces tengo la frente muy grasa, la nariz muy grasa las mejillas muy grasas y es el lugar donde se concentra casi siempre pues todo ese cebito en la piel pues ya me la retiré la verdad es que se siente bastante bien la cara no deja como esa sensación tirante que es lo que luego pensamos sobre todo las personas que tenemos la cara un poquito grasa que si la tenemos como súper tirante que casi así como que rechina de limpio es como algo bueno sí está limpia, pero no es bueno tengan mucho cuidado con eso esta realmente se siente la piel como muy muy suavecita y me ha gustado bastante como me la deja lo que me gusta mucho de esta marca es que tiene para todo tipo de piel y si ustedes se están preguntando ok, ¿y cuál es mi tipo de piel? es muy fácil de identificar por ejemplo, si ustedes tienen la piel muy seca que con el frío de repente se les empieza a desprender un poquito pedacitos de piel o si sienten que se pone una cremita y absorbe rapidísimo ustedes seguramente tengan un tipo de piel seca entonces pueden usar tratamientos como más hidratantes si ustedes tienen un tipo de piel mixta quiere decir que en algunas partes sobre todo la zona T seguramente es grasa y lo demás pues es como más sequito y aquí pueden combinar quizá dos productos para exactamente las áreas en las que necesitan hidratar y matificar y si ustedes tienen el tipo de piel grasa como yo seguramente les va a ayudar mucho utilizar productos como estos porque van a ayudar mucho a que se cierren los poros de la piel a matificar el rostro y dejarla como con una sensación más fresquecita ahora, si aún así no saben exactamente qué tipo de piel tienen pues creo que lo mejor es que vayan con un dermatólogo no se aventuren a estar probando como de todo porque eso puede dañar mucho mucho su piel entonces sí les recomiendo que vayan con un dermatólogo yo sé que a lo mejor no es tan accesible para todos pero lo que podrían hacer que es últimamente lo que he estado investigando un poquito son dos opciones la primera es una aplicación que se las voy a dejar por aquí para que ustedes la vean vayan a checarla y la verdad se me hace muy muy buena porque tienen profesionales de la salud en cuanto a piel entonces pueden checar su cédula profesional como es la persona el doctor que los va a atender pueden incluso ustedes elegir quién de todos los doctores quieren que los atienda la consulta es en línea porque pues es una aplicación y al finalizar la consulta pues se les hace como el cobro el precio no es tan accesible pero sí vi que manejan muchas promociones y además eso puede ayudar a que no estén saliendo de casa pues a consultas de dermatología y la segunda opción es que ya vi que por lo menos en la Ciudad de México las farmacias también están implementando ese servicio dermatológico entonces podrían tratar de ver qué tal funciona cómo se sienten y así al menos identificar su tipo de piel ya se me secó la cara cabe aclarar que cuando llegué tenía la cara así tal cual como desperté procuré no lavármela porque siempre despierto y lo primero que hago es lavarme la cara pero para que ustedes pudieran ver un poquito mejor el resultado pues decidí no lavármela hasta esta hora que grabé el video ya sé qué asco creo que es lo mejor para que se pueda ver el efecto ahora vamos a probar esta mascarilla que es para hidratar esta es de colágeno y alurónico ahora sí como me veo un truquito es que agarras el excedente de la bolsa y te lo echas en el cuillito también como que no ahora ya sea que nos maquillemos o no es muy importante tener un buen cuidado de la piel porque eso nos va a ayudar a que siempre se vea saludable y es cierto las mascarillas y todas las cosas que nos ponemos solamente penetran en las primeras capas de la piel por eso también es muy importante y creo que más importante todavía tener una buena alimentación las mascarillas y todo lo que nos pongamos nos va a ayudar a que se vea mejor a que se vea más limpia más fresca pero eso sí la alimentación es fundamental tenemos que tomar mucha agua y comer pues bastantes alimentos que tengan esas propiedades como vitamina A vitamina C zanahorias pepinos todo lo que sea bueno para la piel eso hay que comer ahora hay algo que se llama más acné que es como un término que ha estado muy de moda en estos tiempos porque la cuarentena hace que nosotros tengamos que usar siempre el cubrebocas al menos cuando vamos a salir el cubrebocas va a todas partes no nos dejan entrar a ninguna parte sin cubrebocas y está correcto pero qué pasa cuando estamos maquillados y es que precisamente por usar el cubrebocas además de que la piel no respira para nada en el tiempo que estamos fuera el cubrebocas que usamos hace que se nos contamine mucho esta área entonces eso yo lo he notado en mi piel seguramente ustedes también en algún momento lo han notado entonces es muy importante que tengamos mucho mucho cuidado con nuestro cubrebocas que siempre esté limpio que no se manche de maquillaje porque generalmente se mancha entonces si se mancha lavarlo lo más rápido que podamos o cambiarlo si es que es desechable pero no traer como el mismo cubrebocas no sé uno o dos días porque eso va a ocasionar que esta área se nos ponga muy muy difícil y pueden salir brotas que pues obviamente no queremos ahí ok antes de empezar con todo les tengo un tip que creo que también les puede servir mucho para sus brochitas es que las laven laven las brochas por lo menos una vez a la semana aunque se laven la carita y todo esté muy bien si no laven las brochas de nada va a servir entonces yo sé que da un montón de flojera lavarlas y por eso les traje este jaboncito que es con el que José se talla los coditos este les puede ayudar muchísimo tiene ya el jabón incluido es un esponja jabón esponjabón es un esponjabón la verdad es que funciona muy bien para las brochas porque tiene el jabón adentro la esponjita afuera entonces esto nos da textura y lo único que tenemos que hacer es mojarlo así pasarle, pasarle, pasarle hasta que se quede ya esta brocha que estaba color piel de mía quede de este color y bueno por eso es que ya está pues bastante usada ya tiene como aquí un poco la marca de pues todas las brochas de base, de corrector, de todo si les da flojera estar ahí pues lavando una por una y que el shampoo y que el patcito para que olvídense de eso, con eso es muy muy rápido y además es económico que yo soy fan de lo económico ahora otro punto que quiero aclarar en todo esto es que tengan mucho cuidado con estas modas que a veces vemos en Instagram o que algún influencer dice el tema de los suplementos es algo muy muy importante y creo que no es algo que debamos tomar tan a la ligera fui con mi dermatóloga y le dije que yo quería tomar suplementos para mejorar pues como se veía mi cabello las uñas que siempre se me están rompiendo y obviamente eso también influye en la piel pero me dijo que tuviera mucho cuidado con eso a veces no es tan bueno tomarlo porque estos suplementos tienen casi siempre vitamina B la vitamina B ayuda muchísimo para esto es verdad pero también si se toma en exceso y eso no quiere decir que lo estés tomando mucho tiempo sino que cuando tu cuerpo ya tiene suficiente vitamina B y aparte le metes más vitamina B eso hace que se refleje en tu piel de una manera muy negativa porque un exceso de vitamina B hace que te salgan no, ya no sería como barritos o granitos sino que puedas tener un problema de acné ya como adulto entonces para mí, por ejemplo que tuve un problema de acné muy muy fuerte que se me quitó con tratamiento cuando escuché eso para nada le quiero meter vitamina B a mi cuerpo porque corro el gran gran riesgo de que ese acné que tuve que me costó mucho mucho tiempo dinero también quitarlo y tener la piel pues ya como la tengo ahora podría pues desaparecer completamente por una moda entonces si ustedes están pensando tomar vitaminas algún suplemento vayan con su doctor y pregunten si pueden tomarlo si su piel es apta si podría recibirlo bien su organismo para que esto no les pase a ustedes ahora una cosita más antes de que terminemos el video y es que sé que está también muy de moda este asunto de los cepillos limpiadores faciales ya saben cuáles son de esos que hacen así y te vas haciendo así por toda la carita te va tallando por favor no lo hagan esto también lo consulté con mi dermatóloga voy mucho al dermatólogo pero es porque yo tuve antes un problema muy muy fuerte de acné entonces todo lo que me quiero echar en la cara pues se lo pregunto antes cuando yo le platiqué que quería pues este cepillito para lavarme la cara y que la espumita y que todo me dijo no lo hagas porque eso es malísimo porque pues tenemos en la piel una capita que pues nos cubre nos protege de todo y lo más recomendable siempre especialmente para las personas que tenemos o tuvimos acné con la yema de los dedos siempre en movimientos circulares lavarnos la cara sin cepillitos sin nada nada de estar tallando o sea nada nada de eso y por favor también cuando se seque en la carita tengan su toallita especial una toallita para cara y no se la sequen así por favor porque el estar como tallando la piel hace muchas muchas cosas diferentes en cada tipo de piel la pueden irritar la pueden lastimar en mi caso lo que puedo hacer que obviamente no quiero es volver a activar esas glándulas sebáceas porque estos movimientos hacen que pues se vuelva todo a activar y eso justamente es lo que me provocó en primer lugar el acné entonces no lo hagan no lo hagan solamente así a toquecitos limpiense la carita por favor digo yo les comparto como es mi experiencia con mi dermatóloga pero si ustedes tienen el suyo antes de hacer cualquier cosa pregúntenle pero no solamente porque es la moda en alguna red social o porque alguien más lo hace o incluso porque nosotras lo hagamos ustedes lo hagan siempre que sea como un asunto más delicado para la piel algo que no sea como para todos que no es como un jabón algo que no sea para todos pregunten primero chequen si lo puede recibir bien su piel y no se estén arriesgando porque su carita es su presentación entonces pues no no queremos que nada malo le pase amigos pues así fue mi experiencia con este jaboncito que la verdad me encantó tienen para todo tipo de pieles entonces si ustedes no saben como cual elegir vayan con su dermatólogo o incluso chequen en la página de Vida Moon porque ahí también tienen pues algunas cositas sobre si tienes la piel así puedes ocupar este jabón si tienes la piel así puedes ocupar este otro entonces pues para que ustedes también se vayan guiando un poquito y pues no se equivoquen al comprar un producto entonces pues muchísimas gracias amigos muchísimas gracias Vida Moon por este jaboncito y por la mascarilla que pues como pueden ver fue un maquillaje bastante ligerito traté de usar como productos en crema para que se viera como la piel más luminosa y se vea como el efecto realmente de como deja la piel después de un buen tratamiento de skin care pues amigos déjenme acá abajo en la cajita de comentarios si les gustó el video que otra cosa les gustaría ver de mi piel grasa porque pues la piel aquí es grasa ya saben que comprendita es un poquito más mixta y por eso es muy bueno que los dos tengamos diferente tipo de piel con la misma marca también trabajando y vean como se pueden ocupar diferentes productos no se los olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales además de nuestras cuentas personales y nuestros canales de YouTube pues amigos espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana en un siguiente video bye look at those bob trees dance ¡Gracias!